El programa Glicet Infanzón, cuando fue a buscar a Carmelita, ahí le cuenta de la existencia de Luz Mila, porque Luz Mila fue la que nos vino a buscar aquí al programa para que Richard se someta a una prueba de ADN. En unos minutos vamos a saber quién es, si es que Richard es el papá o no. Ahora, uno ve a Richard cuando, ustedes lo han visto cuando él ha entrado, y hasta se le ve como una persona tímida. Carmelita, ¿él es tímido? ¿Es una persona tímida? Sí. Sí, ¿cómo es? Descríbelo, por favor. Él es callado, callado, tímido, así, poco expresivo. Así, con las personas que le da confianza, puede ser que sí, puede ser hablador, todo, pero después no. ¿Y entonces cómo él te enamoró? Me daba algunas cositas por ahí. ¿Cómo qué detalles tenía? Como uno de los detalles, por ejemplo, para mi cumpleaños llegaba como una torta, o cualquier regalito por ahí. ¿Sabes que a la mujer le gusta esto? Claro, los detalles, por supuesto que sí, ¿no? Y Richard, ¿tú cómo eres para conquistar a una mujer? Porque tienes aquí a dos mujeres guapas a las que evidentemente has conquistado, tienes dos hijas y hay otra mujer también en Huánuco. Son tres mujeres guapas, todas. ¿Cómo tú cortejas a una mujer? ¿Cómo la conquistas? Porque tú eres tímido para hablar con las mujeres. Sí. Entonces, ¿tú qué esperas? ¿Que ellas se acerquen a ti o tú te acercas a ellas? Tímido será acá, él no es tímido. No es tímido. No es tímido. No es así. Realmente conocieras qué clase de marido tienes a tu lado. Para ti será tímido, para mí no es tímido. Sí, a mi hija viene y le llena de cosas. Como es así, como es callado, tal vez se quiere aprovechar. Es que a tu lado quizás te engaña, pero no sabes a tu tras qué clase de persona es. Un ratito, por favor. Carmelita dice, como es callado, a veces una mujer se quiere aprovechar de él. Ustedes saben, yo siempre les digo algo, ¿no? Hay muchas personas que vienen a buscarnos, pero nosotros no nos quedamos simplemente en el testimonio de una persona. ¿Por qué? Porque investigamos. Comenzamos a investigar más allá. Y sí nos llamaba la atención el hecho de que Richard aparentara ser una persona tímida o que dentro de todo, pues, tuviese dos mujeres, dos hijas con dos mujeres que él no le había mencionado a Carmelita. La mujer que forma parte de su vida, la mujer a la que debe respetar, a la que debe amar, con la que además tiene una hija. Entonces, ¿qué hicimos? Se los voy a contar y te lo voy a contar a ti, Carmelita. Hubo una persona que se hizo pasar por una encuestadora, parte del programa. Ella trabaja aquí. Entonces, se acercó a conversar con Richard. Mientras que tú, Carmelita, estabas en tu casa llorando, compungida con la investigadora Glicette Infanzón, que te estaba dando esta noticia de que habían más niñas que podrían ser hijas de Richard. Quiero que tú veas y que ustedes vean lo que hizo Richard con la encuestadora Richard, el tímido. Vamos. ¿Cuántos crees que tengo? ¿Veinte? ¿Veinte? No, tampoco no soy tan chivola. Tengo veintitrés. ¿Tu pareja? Nada, soltera. Aparte de eso, no me ha tocado una buena pareja. Así que... Muy celosos. ¿Por qué pones celoso con tu mujer? Imagínese, ¿qué pones celoso? ¿Tú qué tal? ¿Cómo eres de pareja? No, ni celoso, ¿no? ¿Nada? ¿Tranquilo? ¿Por qué celoso? Sí, si la mujer quiere hacer algo en cualquier momento. ¿Pero qué tal ahora con tu relación? ¿Bien? ¿Tranquilo? No, no sé. Ahora hay pretendentes, ¿no hay? No, no hay pretendentes. ¿Por qué? No sé. Si eres joven. Soy joven. Pero no hay, pues. ¿Puedes dejar tu número? ¿Puedes dejar tu número? Ah, sí. Normal, ¿ah? ¿Pero qué, tu esposa? ¿No sale con mi mamá? Ay, pero tu esposa, ¿qué va a decir? Si tú estás casada, ¿y después qué va a decir tu esposa? ¿Qué va a decir tu esposa? Ah, ya. ¿Pero a tu nombre? Ya. ¿Y tu esposa qué va a decir? Sí. Sí. ¿Y qué me vas a...? ¿Dónde me vas a llevar? Si acá no hay nada, ¿dónde vas a pasear? ¿Para te llamo o vas a salir? Ah, ya, me vas a llamar tú. ¿Qué me vas a llamar, eh? ¿Tú me vas a llamar? ¿Eh? ¿Y cuándo me vas a llamar? Mañana. ¿Eh? Ya, pero ¿de dónde vamos a ir? ¿Qué? ¿Cómo de comer? A comer. ¿Cuándo quieres? Ya, normal. Si tengo tiempo. A ver. ¿Tú te llamo? ¿Tú te llamo? Ay, gracias. ¿A ver, más rato? ¿Ya, 2 horas tú crees? ¿2 horas? ¿Me vas a dar el encuentro? Ya, pues me llamas. ¿Ya? 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 Ya, ya, ricas. Cuídate, gracias. ¿Es tímido? ¿Dime? ¿Qué afinas de tu marido? ¿Qué es buen hombre? ¿Qué es él? ¿Qué es hombre? ¿Qué voy a decir? Siempre es así. Y ella lo sabe. Ella sabe cómo es él. No sé realmente por qué le tapas. Eres hermosa. Vamos a salir. Con mi esposa estoy más o menos. Bájate la mascarilla. Vamos a comer. Qué tímido eres, ¿ah? Qué tímido eres. Tu esposa adentro llorando. Con la investigadora Glicet, a la que también has llamado. ¿A la que también has llamado? ¿O no la has llamado? A ver, dime que no la has llamado. ¿No la has llamado también para salir? Y tú llorando en tu casa. Él en la puerta de tu casa. ¿Ese es el hombre que tú quieres para ti? ¿Ese es el hombre que tú crees que mereces? Tú lo he mostrado. Claro. Las pruebas hablan, como dice. Exactamente. Claro. ¿Tienes algo que decirle a él? Tal vez, como dice. Estoy haciendo el papel de tonta. Y... No tengo nada que reclamarle ahorita. Ya llegará el momento. ¿Tú sabes cómo empecé el programa? Diciendo que quizá el día de hoy, te lo digo con todo respeto, porque yo no creo que tú mereces algo así. Yo creo que eres una buena mujer. Y eres una buena mamá también. Empecé diciendo que ojalá que el día de hoy, al ver las imágenes, se te quita la venda de los ojos. Porque tú mereces un hombre que te respete, que te ame, que te valore. Eso es lo que tú mereces para ti. Lo bueno es que tengo dos hijos. Y soy bien. Y soy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz con mis dos hijos. Si él quiere... Quiere terminar acá, pues... Que se termine, ¿no? La que tiene que querer eres tú, no él. Porque él no es el que decide. Mire, la que decide ser es tú. Claro, la que decide soy yo. Al final de cuentas, la que decide soy yo. Así es. Y me quedo con él o me voy, ¿cómo se dice? ¿Y tú qué quieres hacer? No, en estos momentos yo así no puedo pensar. Quiero que escuches algo más. La investigadora Glicette Infanzón, justo cuando tú llamaste a Richard, ella estaba en el Metropolitano. Fue una llamada de sorpresa y no la pudo grabar. Pero quiero que ustedes escuchen lo que tú le dijiste. Glicette, ¿qué te dijo Richard cuando te llamó? Exactamente lo que me dijo Richard era si yo estaba soltera, si podía una persona como él salir conmigo. Lo que más me molestó todo esto era que me hablaba mal de Carmelita. Me decía que era una mujer que le había sacado la vuelta, que ahorita se iba a separar, que se le había engañado con otro hombre. Y la mujer que él amaba era Sonia. Que Sonia estaba soltera actualmente y que él en cualquier momento, si se iba a Carmelita, se iba a ir con Sonia a buscarla. Y iba a ver lo del tema de su hija. Yo le repetía a cada rato si estaba bien lo que estaba diciendo. Y él me decía, dime, ¿puedes salir conmigo? ¿Sí o no? Entonces es casi lo mismo que le dijo a mi compañera Glenny, lo mismo me decía a mí, lo mismo que le dijo a Luzmila y a Betsy también. Ok, Glicette, gracias, gracias.